Lo de negro va por Sol Negro, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Un Namekiano? ¿Un Freezer? Es un humano, es un humano. ¿Es un humano? Bienvenidos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Hoy tengo un invitado especial, muchos me lo habéis pedido en Youtube. Hoy estoy con mi amigo Sol Negro. ¿Qué tal estás, Sol? ¡Ey! ¿Qué pasa por ahí? Muy buenas a todos, un saludito mar para ti y para todos tus fans. Pues bien, hoy vamos a hacer algo especial. Hoy estamos en mi canal, luego, bueno, si Sol quiere y me da permiso, iremos a su canal a jugar también un par de partidillas. Hoy vamos a hacer un gameplay cooperativo, ¿vale? Y vamos a dar nuestras impresiones, pues, yo que sé, sobre Dragon Ball Xenoverse 2, por ejemplo. A ver, a debatir opiniones. ¿Qué os parece si hacemos lo siguiente, chicos? Como estamos en mi canal y él es el anfitrión, él me va a invitar a la misión que él quiera. Si te parece bien, Sol, ¿me invitas? Sí, sí, claro, claro. Vale, correcto, me invitas a la misión que tú quieres, la hacemos. Y ya me diréis, chicos, si os gustan los gameplays cooperativos, si os gustan, le podéis dar a like y podéis comentar, pues, ¡Ah, pues me gustan este tipo de vídeos! Y, pues, seguiremos haciendo de estos si mi querido amigo quiere. Tengo que decir que es un... para los que no lo sepáis, dudo mucho que los que estáis en mi canal no sepáis quién es. Es un youtuber barra modder. O sea, hace unos mods increíbles, haces fusiones, haces de todo, ¿no? De todo un poco. Sí, bueno, un poquito de todo. Y la verdad es que es bastante bonito. Con lo cual, chicos, te dejo a ti. Invítame a la misión que quieras. Sí, te invito ya. Vamos a hacer la misión de los monitos. Venga, los monos. Por cierto, chicos, tenéis que fijaros muy bien en los shaders que tengo, en las partes de texturas. Están bastante bien. Además, también están... Has trabajado con algún mod tipo de Edge Graphics que te he visto por ahí, como el Gohan Super Saiyan 4 que traje ayer. Y la verdad es que están bastante guapos los mods. Vale, ya está. Se nos ha colado un random por ahí, abandono la sala. Da igual, nada. Venga, pues vamos dentro. Preparado. ¿Te coges tu patrullero o qué te coges? Sí, me voy a pillar al patrullero. Pero bueno, como te he comentado antes, unión por el gran con mi personaje principal. Este es el secundario. Ese lo voy a usar. Vale, mira, tengo aquí a tu Super Saiyan Falls, Goku. Que está bastante... Mira, está bastante guapo el mod. Mod que sube hace poco. Ha tenido bastantes visitas y la verdad es que ha sido un trabajo por tu parte bastante épico. Venga. Alegra, alegra cosa que os haya gustado, hombre. Alegra. Vamos allá. Voy a intentar... A ver, no voy a usar huracán azul. Eso que lo sepas. Voy a intentar pegarle una paliza a los monos de una... O sea, que noten el dolor y que sientan mis puños en el pecho. A ver, tu patrullero. A ver, tu patrullero. Vale, o sea, lo de negro va por sol negro, ¿no? O sea... O sea... ¿Qué es? ¿Un Namekiano? ¿Un Freezer? Es un humano. Es un humano. ¿Es un humano? Más negro que el carbón y pelado. Hostia, ¿y por dónde... Pero por dónde respira este hombre? O sea, por dónde... No, tiene nariz. Vale, tiene branquias. Vale, perfecto. Yo me echaría a un lado cuando pegue porque mis hostias... O sea, mis hostias tiran como una onda expansiva y te pueden quitar hasta daño a ti y todo. Ahora para ir a pegar al tío y que me pega un colazo. Porque a veces los monos estos... Cuidado que a veces te pegan hostias como panes, ¿eh? Cuando saltan. Sí, entiendan. Ya te digo, estoy en el nivel 99. Tengo que ir con otra. Hostia. Mira, mira. Yo ya tengo el mono Bardock que ya le he quitado un poquito. Por cierto, estoy entrenando con Goten y la habilidad Donus Galácticos, o sea, no te la pongas porque es una auténtica mierda, así de claro. La verdad es que no mola mucho esa habilidad. Te lo digo. Pero bueno, ya que estás en mi canal como invitado, me gustaría que me dijeras qué es lo que más te llama la atención de Dragon Ball Xenoverse 2, qué es lo que más te llama, lo que más esperas del juego. La verdad es que tengo mucho IP, tío, que son el tema de las nuevas animaciones que tiene el juego, el tema de lo que son las visuales. Lo que pasa es que han enseñado en algunas cinemáticas un shader, que está muy chulo, que lo puedes ver, por ejemplo, en la batalla de Bardock, o en la escena de Trunks, pero me parece que al final no está en el juego. Aún así, ya te digo, lo que son las animaciones, los combos y todo esto, tiene muy, muy buena pinta, tío. Pues la verdad es que he conocido contigo en que han subido tanto la calidad gráfica, y no solo de los personajes, sino también de lo que viene siendo el terreno. Me he fijado que el terreno también está mejor. Tal vez por eso, y por esa carga gráfica, no esté en all-gen el Dragon Ball Xenoverse 2. Es una putada para la gente que no tiene PS4, pero como tú dices, me he fijado en los shaders, y la verdad es que es verdad. Los shaders de Bardock y de Trunks en las escenas que salían en el primer tráiler, eran una auténtica locura, una auténtica pasada. Si esos son los shaders que presentaría un juego como Dragon Ball Xenoverse 2, a mí me gustan bastante, me tienen bastante gpeado. La verdad es que a mí también, pero ya te digo, no creo que al final sean esos shaders, seguramente los utilizan solo en las cinemáticas. Bueno, pero bienvenidos sean, mejor eso que nada. También, una cosa que también me ha llamado mucho la atención es con Goku Super Saiyan 3 y con el Super Saiyan del patrullero, me ha llamado mucho la atención el hecho de que podamos transformarnos en Super Saiyan y degradar el Saiyan. O sea, es decir, puedo bajar en cualquier momento del combate a Super Saiyan 2. Eso también es, a mí me gusta bastante, para controlar más el combate. La verdad es que eso es algo que muchos echábamos mucho de menos en falta en Dragon Ball Xenoverse 1, y es que era, pues eso, el no poder destransformarte y poder, pues eso, el jugar con la táctica de transformado o no transformado, pues era un detalle que le faltaba bastante a Dragon Ball Xenoverse 1. Sí, correcto. Y como somos tan pros y llevas un humano que no tiene nariz y no respira, pues encima hemos desbloqueado la misión de... Es Saiyan, ¿eh? Me he equivocado, el humano es el... ¡Ah! ¿Es Saiyan? Sí, porque me ha llamado a transformar en su... O sea, sí, y sin pelo y ni nada, ¿no? O sea, ni pelo ni nada. Eso sí, la ropa te conjunta, está bastante bien, ¿eh? A mí me gusta. Vale, me he ido a tomar por culo, o sea, no era por aquí, pero vale. No, pues, me he metido yo también. Vale, pues, a ver, a lo mejor hay otro sitio por aquí, no sé, me voy a dar el... No, no hay nada, no hay nada más. A ver si ha acumulado. Otra de las cosas que he visto, no sé si habrás visto las noticias de hoy de Dragon Ball Xenoverse 2, pero... Sí, el Time Break peor bardo que este va a ser yo también. Correcto, correcto. Otra de las cosas que sería buena y es buena para el juego y creo que está haciendo Nanko, no sé si coincideras conmigo, es en que, joder, la marabunta de personajes que van a sacar nuevos, o sea, yo he contado y por lo menos hay como seis o siete nuevos personajes, incluyendo las transformaciones de Cell, incluyendo, pues, por ejemplo, el Andor de C16 que se ha visto en una imagen y el Time Breaker bardo, yo creo que la están liando bastante en Xenoverse 2. Bueno, la verdad es que le hacía falta, ¿eh? Al juego le hacía falta una cantidad de roster mucho más elevada porque lo comparas con juegos de otras generaciones e incluso te triplicaba lo que es el roster actual de Dragon Ball Xenoverse. Sí, sí, es muy pobre el roster. Pues, chicos, me ha tocado el traje de bardo, los guantes y me ha tocado también una insignia de Satan. Pues hasta aquí el mini gameplay que os hemos traído hoy. Hoy me ha gustado mucho jugar contigo, Sol, espero tenerte más en el canal, espero que a la gente le guste esta nueva, digamos, entre comillas, sección, que nos vayamos soltando y que vayamos, pues bueno, pues trayendo cada vez más gente, tanto a mi canal como al tuyo, por supuesto, más fans de Dragon Ball y poder disfrutar de esta obra de arte, pues, del creador Akira Todiyama. Muchísimas gracias por haber estado tú aquí, ¿eh? Te lo agradezco. Bueno, muchas gracias a ti, Mark, y a todos tus fans. De verdad que es un placer aquí compartir unos minutos de juego contigo y con todos tus sentidos. Un saludo para todos, como dice Sol Negro, espero que os guste el gameplay. Vamos a ver si llegamos a los 100 likes y con esto, si llegamos a los 100 likes, traeremos más gameplays. Y chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.